Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas y público en general, me voy a permitir leer las consideraciones de dicho punto de acuerdo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 3, fracción tercera, que en cumplimiento de que el Estado garantice la calidad en la educación obligatoria, de manera de que los materiales y métodos educativos la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Adicionalmente, el ingreso al servicio del docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición. La Ley General de Educación señala en su artículo 14, fracción primera bis, que para participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente será de conformidad con lo dispuesto en la ley general del servicio profesional de docente. El servicio profesional de docente refiere al conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo. El ingreso al servicio en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias. Estas convocatorias describirán el perfil que deberán reunir los aspirantes, las plazas sujetas a concursos, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá la evaluación, las sedes de aplicación, la publicación de resultados, los criterios para la asignación de las plazas y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes. En Quintana Roo, la ley de educación señala que en concurrencia con la autoridad educativa federal, las autoridades educativas locales deberán participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente de conformidad con lo dispuesto en la ley general del servicio profesional del docente. La autoridad educativa en Quintana Roo convocará a los concursos de oposición para el ingreso y participará en su ejecución de conformidad con los lineamientos que el Instituto Nacional para la evaluación de la educación determine, toda vez que es un proceso de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la evaluación de la educación y las autoridades educativas locales. Serán entre estas quienes definan los perfiles y parámetros que contendrán las convocatorias. Entre otros aspectos, se hace hincapié a esto puesto que los requisitos de perfil y parámetros sumados a los requisitos de ingreso emitido en las convocatorias son los que se sustentan en el presente acuerdo. Tomando como base la última convocatoria dirigida a los egresados de las escuelas normales y de las demás instituciones formadores de docentes de educación básica del país pública, señala que podrán participar los egresados de las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes de educación básica del país públicas y particulares con autorización, que cumplan con los perfiles específicos de acuerdo al tipo de evaluación, nivel de preparación y las áreas de conocimiento que requieran. Los requisitos de ingreso que deben cumplir los participantes son ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles, disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la entidad federativa, tener la capacidad de trabajar en un procesador de texto de computadora, no ocupar plaza docente, técnico docente, directiva o de supervisión con nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo en el sistema educativo nacional, salvo lo establecido en la base en la base tercera su punto 3.4. Asimismo, se deberá presentar en la sede designada en el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional de Docente la siguiente documentación en original para cotejo y copia, identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector, cédula profesional o pasaporte, clave única de registro de población, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, carta de naturalización en su caso, título profesional, cédula profesional o acta de examen profesional. Los participantes que a la fecha de registro no cuenten con esta documentación deberán presentar constancia oficial de estudios especificando la fecha de su conclusión, así como la celebración del examen profesional, los cuales necesariamente tendrán que ser anteriores al inicio del ciclo escolar. Carta de aceptación de las bases de la presente convocatoria, ficha para el registro que se obtiene al concluir el pre-registro, cuatro fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro, carta bajo protesta de decir verdad, de no ocupar plaza docente, técnico docente, directiva o de supervisión con nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo en el sistema educativo, salvo lo establecido en la base tercera sub punto 3.4. Asimismo, son los mismos requisitos enlistados en las convocatorias para los concursos de oposición para los egresados en las instituciones educativas públicas y particulares con reconocimiento y validez oficial a participar en los concursos de ingreso a la educación media superior como lo son el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Colegio de Bachilleres y el Colegio de Educación Profesional y Técnica, así como el Centro de Estudios de Bachillerato, Eva Zámano, de López Mateos, todos de Quintana Roo. Lo que se busca lograr es añadir como requisito de ingreso para el acceso a las convocatorias haber sido aprobado en una prueba psicométrica y una toxicológica. La psicometría se ocupa de los problemas de medición en psicología, utilizando la estadística como pilar básico para la elaboración de teorías y para el desarrollo de métodos y técnicas específicas de medición. Usualmente suelen diferenciarse varios núcleos temáticos diferentes propios de la psicometría. El objetivo de la prueba psicológica es obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona, cuando la intención es medir la condición psíquica en valores objetivos que puedan cotejarse entre sí. Se habla de una prueba psicométrica. La prueba psicológica realizada con criterios de psicometría es estandarizada y tiene las puntuaciones ya definidas. De acuerdo a las respuestas del individuo en cuestión, al finalizar la evaluación obtendrá un cierto puntaje que podrá compararse con estadísticas de referencia. En estas pruebas se analizan los rasgos individuales de la persona, como autoconfianza, liderazgo, estabilidad emocional, autocontrol, entre otros. Además, descarta trastornos psiquiátricos severos. Se logra determinar el temperamento de la persona, la manera en la que se conduce ante diversas situaciones, el grado de afectación emocional por situaciones vividas y su posible reacción ante sucesos similares, lo cual permite establecer indicativos sobre la disciplina, responsabilidad, introversión o extroversión, o entre otros. En estas evaluaciones se logran canalizar gran parte de las competencias laborales requeridas para el puesto a cubrir, ya que los resultados hablan de parámetros de acción y reacción íntegramente personales, lo cual no siempre suelen expresarse en la entrevista, ni son canalizados en pruebas técnicas o en lo descrito en la historia curricular. Parece razonable, por tanto, y así esta opinión, que un psicólogo adquiera las destrezas necesarias para valorar la información psicométrica, para diagnosticar posibles conductas que traigan aparejado daño hacia los estudiantes. Los psicólogos aplican determinadas pruebas para diagnosticar la situación de las personas, su nivel de asertividad, entre otros. La finalidad sería garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y evitar que resulten afectados por posibles conductas nocivas de los docentes. Asimismo, los aspirantes deberán someterse al examen toxicológico de no adicciones y obtener un resultado negativo para cubrir el requisito de participar en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica y de media superior. El examen toxicológico se refiere a diversas pruebas para determinar el tipo y la cantidad aproximada de drogas legales e ilegales que una persona ha tomado. El examen toxicológico se hace con mayor frecuencia utilizando una muestra de sangre u orina. Se está volviendo temática reiterantes, casos de agresiones sexuales a los estudiantes y no sólo de Quintana Roo, sino de las entidades federativas que componen México. Como legisladores, es nuestro deber generar directrices y políticas públicas que consoliden su bienestar. En México, el tema del abuso sexual infantil en las escuelas públicas se ha convertido en un grave problema en el que no existen estadísticas oficiales sobre su incidencia y el cual las autoridades educativas, tanto federal como estatales, han convertido prácticamente en un tabú, sobre todo por el desprestigio que representa no sólo para las instituciones, sino para los mismos trabajadores de la educación. Las dimensiones reales de esta problemática son difíciles de cuantificar, aunque existen suficientes evidencias en todo el país, como lo son las constantes denuncias que trascienden a los medios de comunicación para afirmar con absoluta claridad de que se trata de un asunto sumamente espinoso y complicado. Los más desprotegidos de la inoperancia y falta de interés para afrontar este denigrante problema son los miles y miles de estudiantes que a diario están expuestos a sufrir vejaciones que sin duda los marcarán para el resto de sus vidas. Las conductas más frecuentes de abuso obedecen a besos forzados, tocamientos de naturaleza sexual, miradas morbosas, mostrar material pornográfico al menor, acercamiento físico que incomoda al menor, acciones de seducción o deslumbramiento hacia el menor con el fin de agradarle o atraerle, cartas, llamadas o mensajes de índole sexual, así como amenazas hasta los casos de violación. Cuantificar los daños que este tipo de situaciones pueden provocar en cada menor de edad es complejo, pues dependen de muchos factores. Lo cierto es que emocional y psicológicamente el niño o la niña no volverán a ser los mismos por el resto de su vida. La secuela psicológica para los estudiantes en todos los casos, según los peritajes del Ministerio Público, fueron miedo, angustia, sentimientos de culpa, tristeza, depresión, pesadillas, sumisión, rebeldía, rechazo al contacto físico, deterioro en las relaciones con las demás personas y trastornos alimenticios. Partiendo de tales resultados, han girado diversas recomendaciones, entre las que destacan la urgente necesidad de que las autoridades educativas implementen medidas rigurosas para evitar que aquellos miembros del personal escolar que ya han estado involucrados en una queja de abuso y o acoso sexual vuelvan a cometer una ofensa de este tipo. Existen casos en los que un solo profesor, por ejemplo, abusó sexualmente de 28 infantes de una escuela primaria en el Estado de México, de acuerdo a una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Hay otros casos de presuntas violaciones a los derechos humanos contra 10 niñas indígenas tojolabales presuntamente acosadas y abusadas sexualmente por un profesor de la Escuela de la Comunidad Ejido Nuevo de Chiapas. Otro caso se refiere a una directora de una escuela secundaria del Estado de Zacatecas, quien el año pasado obligó a 50 alumnas a bajarse las panteletas a fin de determinar quién de ellas había dejado toallas sanitarias en los baños. No podemos olvidar que en Quintana Roo hace un par de semanas se dio a conocer el indignante caso de la Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de México, ubicada en la ciudad de Cancún, partiendo de una denuncia por violación y de ahí sumándose más de cinco menores de edad víctimas de su profesor. En el sistema educativo federal, así como en los estatales, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de Educación establece la obligación fundamental de la comunidad educativa de salvaguardar la integridad física, psicológica y social del alumnado dentro de los planteles y garantizar un entorno libre de violencia que les permita el libre ejercicio de su derecho a una educación de calidad. Con el requisito de que los participantes presenten constancia oficial de validación de una prueba psicométrica como requisito de ingreso en las convocatorias de los concursos de oposición para el ingreso al servicio en la educación básica y media superior, podemos reforzar la integridad de los estudiantes en los estados, así como garantizar una cultura de respeto a la dignidad, derechos y buen trato hacia nuestra niñez y adolescencia en todos los centros educativos de nuestro país. Por todo lo antes expuesto y fundado y en el ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación de los Estados que conforman el territorio de México para que en coordinación a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente, lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior, expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y publicados anualmente en el Diario Oficial de la Federación, así como lo contenido en las constituciones locales del país y leyes en materia de educación se ha añadido en las convocatorias de los concursos de oposición para el ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior, el requisito de que los participantes presenten constancia oficial de validación de una prueba psicométrica y una toxicológica. Segundo, remita el presente acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación de los Estados que conforman el territorio de México para su conocimiento y ejecución. Tercero, remita a las legislaturas de los Estados de la República Mexicana para que de considerarlo pertinente se adhieran al presente acuerdo en reconocimiento de la aceptación del requisito de constancia oficial de validación de una prueba psicométrica en las convocatorias de los concursos de oposición para el ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior, anexando copia del mismo. Es cuanto. Muchas gracias.